Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué creen que vamos a hacer? ¿Qué creen? Vamos a hacer esto. No quiero, la verdad tengo mucho miedo, pero pues... Hola amigos. Yo estoy con Omar. Ok, aquí vamos entrando al gimnasio. Aquí estamos. Vamos a estirar poquito. Spread the legs. ¿Qué? 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 De acuerdo. Ok. Chau 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 Un poco Y un poco Ya terminamos de estirar. Amigos, cuando rebota la pelota, la cámara tiembla, así es que disculpen, no podemos hacer nada, pero bueno, este es el video que nos están pidiendo y este es el que vamos a grabar, así es que hay que empezar. Mi amor es la profesor de baloncesto para el millenio, así que vámonos. Este está diciendo que me va a enseñar a tirar el balón primero. La verdad es que me voy a dejar de dar un balón primero! No. No, 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 no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ok amigos este vamos a jugar yo contra él y el primero a cinco puntos comenten quién creen que va a ganar yo verdad y y y 1 No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, my! ¡Dos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 So, Omar Lowe, La Profesional, 1 Amigos, me muero, quítate, ay, me muero Estoy muy cansada, la verdad, no tengo nada de condición Me muero ¿Vale, sorry? Yeah You really got a piss cut out of my shoes Oh, my God Ok, amigos ¿If you don't make out of 5? No, let's go 10 ¿10 shots? All right No, 7 No, 7, you gotta kiss my shoes If I don't make any out of 10 If you make any out of 10, you have to kiss my shoes No, I said the basketball No, my shoes, yeah, fuck Ok, amigos, eso es lo que vamos a hacer Así es que Omar me va a dar 10 oportunidades de echar la pelota desde la línea de los 3 puntos Y si no hago ninguna, dijo que le tengo que besar los zapatos All right, let's go Ok, listos Vamos 10 shots Ten shots Got 10 shots Not me one One I will get it I will get it That's one That's one 1, 2, 3, ¡Ay amigos! ¡Gardelle! 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 ¿Tú quiénes? ¡Ay! ¡Gardelle! ¡Gardelle! ¡No!- ¡4! ¡Muy, más de 10! ¡Ahora! ¡También me sentí a Omar! pero él va a estar tirando desde más lejos así es que si no lo hace tiene cuatro oportunidades porque obvio él es profesional pero bueno si no lo hace él tiene que besar mi zapato no peso zapatos para Omar no no peso zapatos bueno amigos aquí es donde vamos a terminar este vídeo que tanto nos recomendaron este pues como pudieron ver Omar es muy bueno para el baloncesto si mucho bueno y yo pues no muy bien obvio porque nunca había jugado baloncesto pero no importa de todos modos creo que hice muy bien no si mas o menos pero este bueno tengo saludos para este vídeo así es que el primer saludo va para y mi dos hermanos ok Christian X32 what's up bro and Ev Ruiz 23 what's up bro dos mi hermanos son sus hermanos yes my bros y este yo tengo saludos para Fernando Romero que me ve desde Sinaloa saludos amigo y para Jefferson Santa Cruz y su novia Cintia saludos amigos y también para Sinaí Solis muchísimas gracias por siempre apoyarnos este ya saben si nos siguen apoyando vamos a seguir subiendo vídeos yo y Omar así es que ¿cuántos likes pedimos? queremos 10 mil likes amigos yo sé que ustedes pueden ustedes pueden con todo así es que regálenle un like a este vídeo y seguiremos haciendo videos suscríbanse este si tú también quieres un saludo ya saben que hacer suscríbete dale like a este vídeo y comenta la campanita la campanita no olviden prender la campanita vamos a subir muchísimos vídeos ya estamos grabando siempre siempre estamos grabando así es que muchísimas gracias los queremos mucho y adiós chau